Ciudadanos y trabajadores del Poder Judicial llegaron hasta el evento del presidente López Obrador y la electa Claudia Sheinbaum, en Bacalar, Quintana Roo, para reclamar el avance de la Reforma Judicial. Por favor, hagan uso de ello y voten en contra de la Reforma. Esto es un retroceso muy grave para el sistema jurídico mexicano. Por favor, necesitamos jueces de carrera judicial. No, sin partido, no, sin partido, sin color, sin partido, la justicia sin partido, sin color. Gracias por ver el video.